Sí, esto es lo que yo hago, la alfombra. Con esto he logrado muchas cosas. De aquí tengo 11 años ya haciéndola. He logrado mi casa, mis hijos, ayudarlos con los estudios. El sazón, el sazón que le gustan mucho los colores, vienen buscando muchas variedades, los colores. Mi compromiso es la calidad. Me gusta siempre que me queden bien hechas con el cliente, que siempre vayan, estén acordes, se vayan satisfechos con lo que compran. Y tengo un compromiso de siempre estar haciéndola para ayudar, así puedo mantener a mi sitio. Gracias a Dios he podido de aquí sacar muchas cosas que he necesitado y gracias a la alfombra he podido echar para adelante a San Marcelo.